Minariño es tierra Minariño es tierra firme, el trabajo es su bandera Sentinela de la patria, porque allá está la frontera Sentinela de la patria, porque allá está la frontera Vamos todos a bailar, este ritmo sansureño Vamos todos a gozar, este ritmo sansureño Y si alguno es forastero Con plástico yo le enseño Y si alguno es forastero Con plástico yo le enseño San Dona, tierra caliente Con su industria panelera Samaniego es una mina Y Cumball es la nevera Vamos todos a bailar, este ritmo sansureño Vamos todos a gozar, este ritmo sansureño Y si alguno es forastero Con plástico yo le enseño Y si alguno es forastero Con plástico yo le enseño Para aipiales, nubes verdes Para pastos u galeras En Tumaco mar abierto Y en la unión la sombrerera En la unión la sombrerera Vamos todos a bailar, este ritmo sansureño Vamos todos a gozar, este ritmo sansureño Y si alguno es forastero Con plástico yo le enseño Y si alguno es forastero Con plástico yo le enseño